Nací en esta casa del barrio de La Teja, una casa muy humilde, en Montevideo, un 17 de enero de 1940. Mi padre Héctor fue toda su vida un trabajador de ANCAP. Mi madre, Elena, fue ama de casa y crió a sus cinco hijos. Fui a la Escuela Yugoslavia, número 104, de segundo grado, en la Plaza Lafone, también en La Teja, y al Liceo del Cerro, número 11. Entré en la Facultad de Medicina en el año de 1963 y comencé a trabajar a los 19 años, efectivamente, en Carrao y Compañía, como auxiliar en los escritorios. Antes había hecho otro tipo de trabajo, pero eran más changas. Luego, en el año de 1964, me casé con María Auxiliadora. Tenemos cuatro hijos y diez hermosos nietos. Me recibí de médico seis años después de haber entrado en la Facultad de Medicina, en el año 1969. Por cierto, eran otros tiempos y otro Uruguay. Los hijos de las familias modestas y trabajadoras podían soñar y alcanzar sus sueños, como por ejemplo, que su hijo se recibiera de médico. Después me gradué como especialista en Oncología y Radioterapia y en el año 1987 fui profesor titular, grado 5, el máximo cargo docente en la Facultad de Medicina. Concursé todos los cargos que ocupé en la Facultad y en el Ministerio de Salud Pública. Es uno de mis mayores orgullos como profesional. Nunca me nombraron a dedo. Me dediqué a la medicina con toda mi pasión, absolutamente con toda mi pasión. Y durante 35 años he sido médico y lo seguiré siendo mientras viva. Pero volviendo atrás, recuerdo que con un grupo de amigos y vecinos del barrio fundamos en el año 1958 el Club Arbolito, ahí en la Plaza Lafone. Que en muy poco tiempo se transformó en un centro cívico y democrático y de solidaridad en el barrio de La Teja en plena dictadura. También fui presidente del Club Progreso en el año 1989. Obtuvimos el Campeonato Uruguayo de Fútbol. Ya habíamos ganado el Campeonato de Competencia. Participamos seis veces en la Liguilla Pre-Libertadores y fuimos dos veces a la Copa Libertadores de América. Todo con esfuerzo, con trabajo y con el ingenio de nuestra gente. Fui miembro, me siento muy orgulloso de haberlo sido, de la Comisión Nacional de Referéndum por Verdad y Justicia en el año 1989. Y ese mismo año, con el voto del 34% de los montevideanos, me eligieron Intendente Municipal de la Capital por el Frente Amplio. Trabajamos duro y no le debemos haber hecho tan mal porque cinco años después, Mariano gana la Intendencia con el 46% de los votos. Recordarán ustedes, o muchos de ustedes, que asumimos el gobierno de una ciudad que estaba en pésimas condiciones. Nuestra prioridad fueron los programas sociales, atender a los más necesitados, en la alimentación, la salud, el saneamiento, pero también atendimos los servicios de transporte, de limpieza, de iluminación. Creo que además de estos aportes a la construcción de una ciudad para todos, más moderna, más humana, empujante, logramos dar un fuerte impulso al sentimiento de cambio en todo el país. Fui designado candidato a la presidencia de la República por el Encuentro Progresista en 1994. Y en ese año llegamos al 30% de los votos. Y en el año 99, donde fuimos nuevamente candidato, obtuvimos el 40% de los votos en la primera vuelta y el 44% en el Banu Paz. Hoy, conozco todo el Uruguay, el país profundo y hermoso de sus ríos, de su campaña, de sus montes, pero sobre todo, y es lo más importante, conozco muy bien a su gente. En estos 15 años de actividad he recorrido ciudades, pueblos, villas, localidades, en más de 50 giras completas por todo este territorio nacional. Ha sido una formidable experiencia. Amo a la gente. Muchas veces he dicho que si alguna vez sintiera que la política o el poder me aleja de la gente, dejaría la política. Y si tuviera que sintetizar el centro de un gobierno progresista, diría que sencillamente es el cambio. El cambio en la sensibilidad social. En colocar la producción y el trabajo como prioridad absoluta. El cambio en la austeridad y la transparencia del Estado. El cambio de gobernar junto con la gente. Los invito a que cambiemos juntos para construir entonces, sí, el Uruguay de la gente.